Hablando de la vieja trova, uno de los boleros que más escuchaba yo cantar en mi casa y tocar es, por supuesto, aquel que después popularizó tanto la orquesta del Buenavista Social Club o Club, como le dicen en Cuba, cantado por Ibrahim Ferrer y por Omar Aportuondo y es aquel bolero de los años 20 de los trovadores María Teresa Vera y Lorenzo Yerresuelo titulado 20 años. ¿Qué te importa que te amo si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se puede retornar. Aquí va 20 años. El amor que ya ha pasado no se puede retornar. El amor que ya ha pasado no se puede retornar. Gracias por ver el video.